... Estamos cerca, Marcos, ¿eh? Borrón y cuenta nueva. Bueno, se aplicó efectivamente en el conteo para llegar a la fase 5. De no haber sucedido estos casos, hoy faltarían 9 días para llegar a la tan ansiada nueva normalidad, como la llaman muchos. El fin de semana se había presentado el caso de un camionero, pero las autoridades habrían logrado confirmar que era un caso externo a la ciudad de Bahía Blanca, por más que residiera nuestra ciudad, pero los dos casos que se presentaron en las últimas horas evidentemente van a impactar de lleno en ese conteo que veníamos haciendo los días anteriores. Y además te sumo otra incógnita que se suma a partir de ahora y que se va a terminar de develar una vez que el equipo epidemiológico de la municipalidad determine cómo se produjo uno de los contagios. ¿Podemos retroceder de fase? Ese es una posibilidad, no por la tasa de duplicación, que estamos muy lejos, 39 días, pero sí por la circulación viral. Hay dudas, ¿por qué? Uno de los dos casos nuevos es un enfermero del hospital municipal que atendía en el área de COVID, atendía a pacientes con coronavirus. Se desprende que pudo haberse contagiado por cumplir su tarea como personal de la salud. En ese caso no habría demasiada duda de cómo se produjo el contagio. Ahora la gran duda es cómo se contagió el otro, el empleado del hiper de la cooperativa. Luego de varios días de tranquilidad, otra vez la preocupación y la obligación de todos los bahienses de actuar con responsabilidad. Hablamos con el titular de salud municipal. Si uno lo ve desde el punto de vista sanitario, la situación no cambia. Hay que seguir manteniendo la distancia física, hay que seguir lavándose las manos, hay que seguir evitando tocarse la cara, hay que seguir limpiando las superficies, ventilando las casas. Desde ese punto de vista nada cambia, sea 1, 5, 8, 20, sea fase 1, 2, 3 o 5. Desde el operativo, y yo calculo que algunas situaciones van a cambiar, pero es todo tan dinámico y yo creo que la pandemia nos ha sobrepasado, por eso es una pandemia, que se irán tomando decisiones sobre la marcha. La población se tiene que quedar tranquila, en realidad los vecinos se tienen que quedar tranquilos. Estamos transitando la evolución natural de lo que es una epidemia, en donde al principio hay pocos casos, después se hacen por coaglomerado, y ahora ya está abriéndose un poco más. Esperemos que todavía no haya una circulación efectiva viral, pero esto va a ocurrir, uno tiene que ser responsable y cuidarse estando afuera. Este exitismo que tenemos de que no nos va a pasar nada, no es saludable y no es bueno. Y esta especie de relajación que venían advirtiendo las autoridades sanitarias de la ciudad, en la población, llama a pedir esto, responsabilidad a seguir manteniendo los mismos parámetros que tenemos desde el día 1 y más ahora en esta situación. Son distanciamiento social, utilización de barbijos y tapabocas, lavado de manos y salir solo cuando es necesario. Esas son las cuestiones a tener en cuenta para evitar que existe una circulación. Todavía no hay circulación viral, pero está la duda. Vamos a conocer cuál es la situación epidemiológica de Bahía Blanca, que en sí no cambia demasiado. ¿Pasa a ser ultramente grave? No, para nada. ¿Es preocupante? No, pero hay que ocuparse. 76 casos confirmados en nuestra ciudad, de los cuales 61 están recuperados. Por eso vemos, no es un número muy grande. Lamentablemente, 4 víctimas fatales. Y por ahora, 11 pacientes activos, porque en las próximas horas se pueden dar más altas médicas. Hay muchos pacientes que han evolucionado muy bien y que podrían recibir el alta. Por ende, los activos cada vez serían menos. Se harían buenas noticias de los hospitales donde todavía hay pacientes internados. Los primeros pacientes internados de esta última etapa de contagios. Vamos a hablar de los casos nuevos y de la situación de Bahía Blanca en cuanto a la operatividad. No cambia mucho desde el punto de vista epidemiológico, pero sí cambia desde el punto de vista de cómo va a funcionar la ciudad. Hoy tenemos salidas recreativas. Hoy tenemos casi todos los comercios abiertos. No pueden abrir solamente los locales gastronómicos. Y ni hablar de los lugares donde hay esparcimientos. Ya sean los gimnasios con actividades físicas o los cines y teatros. Eso va a seguir sin abrir. Pero atentos. Un caso en el hospital municipal. Un enfermero que atendía en el área de coronavirus. Claramente ese caso se puede determinar cómo se produjo el contagio. Se está haciendo el estudio, pero se puede haber contagiado cumpliendo su tarea de enfermero atendiendo a pacientes con coronavirus. La gran pregunta es cómo se contagió este otro joven de 24 años que trabajaba en el sector de carnicería de la cooperativa. Se están haciendo hisopados al resto de los compañeros de trabajo del área donde estaba. Las autoridades sanitarias piden que la gente no se vuelva loca. Aquellos que fueron a comprar es muy difícil que se contagien. Después vamos a hablar de cómo se da el contagio y por qué un cliente no correría riesgo. Sí, se tiene que verificar qué pasó con los contactos estrechos de este joven. Ahora es cómo se produjo el contagio. Porque tengan en cuenta una cosa. Si se determina que es por circulación viral, que hay circulación comunitaria del virus en Bahía Blanca, podríamos volver un paso atrás a fase 3 como hoy se encuentra el AMBA. Ya no habría salidas recreativas y los locales de indumentaria y calzados que abrieron hace poco tendrían que volver a cerrar. Pero falta todavía determinar cómo se produjo el contagio. Y decía que desde el punto de vista epidemiológico no varía tanto la situación. Porque si vemos la curva, está amesetada hoy la curva de contagios. El primero de mayo nos vamos hasta atrás para ver cómo ha crecido la situación. Teníamos 36 casos. A partir de aquí comenzaron a aparecer los contagios en el parque eólico que hicieron que esta curva subiera. Y después los contagios en el geriátrico. Habíamos llegado a una situación muy estable. De hecho tuvimos 11 días consecutivos sin casos nuevos hasta que lamentablemente se confirmaron estos dos casos que llaman la atención. Particularmente hay uno, el del enfermero, se sabía, era sabido que podía contagiarse. Llama la atención el de la cooperativa. Por eso las autoridades de la cooperativa obrera, particularmente en el hiperdeaguado, tomaron la decisión de cerrar la sucursal y de hacer otras tareas para evitar que ese contagio se propague. Más allá de lo que determina salud pública, los protocolos nacionales, se le va a hisopar. Esto la cooperativa organizó para que la gente que ha tenido contacto en el sector, aquel que puede determinarse como un eventual contacto estrecho, se le va a estar haciendo el hisopado, más que nada para llevarle tranquilidad. Por otra parte, anoche mismo se armó un operativo que durante la madrugada se desinfectó las instalaciones del hipermercado de Callaguado. Y lo que se decidió es cerrar el hipermercado de manera preventiva. Y a la pregunta de cuánto tiempo va a estar cerrado, todo lo que sea necesario para garantizar que cuando reabra estén dadas las condiciones para el personal, para los consumidores, con la misma tranquilidad y con la misma responsabilidad que la cooperativa ha trabajado fundamentalmente en estos meses de pandemia. Tengamos tranquilidad que si respetamos los protocolos que tenemos, el riesgo es mínimo. Es cero o no. No existe en el mundial riesgo cero. Pero asumimos un riesgo, lo que trabajamos es para minimizar ese riesgo y los resultados se verán al correr de los días, donde esperamos que esto no se expanda, sino que haya sido solamente un caso que esté contenido y que demuestre que los sistemas que estamos aplicando efectivamente son los sistemas adecuados y están dando resultados. Gracias. 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 Gracias.